Yo sé que estás conmigo Pues con mis fuerzas No hubiese yo podido seguir tus pasos sobre el mar No tomaste mi mano y me llevaste a caminar Aunque soplaron vientos y golpearon la casa La puntada está en ti No hay nada en esta vida que me aparte de tu amor Aunque las muchas aguas no quisieran apagar Me susurro a tu voz que lo que es tuyo permanecerá Aunque soplen los vientos y golpeen la casa La puntada está en ti La puntada está en ti La puntada está en ti No caerá No caerá La puntada está en ti No caerá No caerá La puntada está en ti La puntada está en ti Él me ha hecho más que un vencedor Él peleará por mí, es mi ayudador Y en mis batallas su amor se derramó Él me ha hecho más que un vencedor Él peleará por mí, es mi ayudador Él me ha hecho más que un vencedor 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 No hay nada en esta vida que me aparte de tu amor Aunque las muchas aguas no quisieran apagar Me susurro tu voz que lo que es tuyo permanecerá Aunque soplen los vientos y golpeen la casa Puntada está en ti No caerás Puntada está en Cristo No caerás Puntada está en Cristo Puntada está en Cristo Puntada está en Cristo Puntada está en Cristo